Pese a que durante el invierno los mosquitos adultos transmisores del dengue reducen su actividad o se mueren, los huevos son capaces de sobrevivir durante la temporada de frío. Ante esta situación, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02 en Zamora, Pavel García Morales, exhortó a la población a continuar con las medidas preventivas y labores de descacharización para evitar la propagación de dichos vectores, ya que en los meses más calurosos de abril y mayo se pueden duplicar los casos de las personas contagiadas. Al corte del 14 de diciembre de 2020, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que en Michoacán se presentaron 2.438 casos confirmados, más del doble que en el 2019 cuando se registraron 1.175. Los municipios considerados foco rojo son Taretan, Tocumbo, Copándaro y Pajacuarán. El mosquito también inverno, se empieza a guardar por el tema del frío, se guarda un poquito, no vas a ver tanto mosquito, la misma gente lo percibe. Sin embargo, el vector está, el virus existe y tenemos que poner mucho énfasis ahí porque si volvemos a bajar las medidas, recordarnos que el mosquito no se muere con el frío, inverno. Precisó que las labores de limpieza en patios y azoteas, además de la eliminación de cacharros, ayudará a mitigar los casos que pudieran registrarse durante la temporada de calor. Independientemente, también lo he comentado en varias ocasiones, de si haya 10 o si haya 100 casos de dengue, las medidas son las mismas, son medidas preventivas. El dengue, al igual que muchas infecciones virales, no tiene una cura específica. En la Cámara, Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vázquez.